¿Qué es la estrategia de negocio? ¿Solo con contar lo que hago o en que mi empresa se puede aplicar la información de mi emprendimiento? Hay estrategias para todos los escenarios y deben trabajar de forma conjunta para que sean efectivas. Existen estrategias desde la fase extracontractual, es decir, desde el momento en que alguien conoce tu información estratégica hasta fases contractuales, que es ya cuando la persona tiene un vínculo jurídico mediante un contrato con tu empresa. Desde la extracontractual aplican los acuerdos de confidencialidad y en lo contractual aplican todas las cláusulas de respeto de la información privilegiada y secreta y del mismo modo, mecanismos para que tú tecnológicamente puedas mantener en reserva tu información. Bueno, todo eso que me cuentas me da mucha tranquilidad. Esa es la idea. Hay que tener en cuenta que existen mecanismos para evitar que cualquier tercero use ilegalmente la información de tu idea de negocio. Propiamente, tenemos que tener en cuenta que existe en Colombia un régimen de derechos de autor y además que si clasificamos oportunamente la información, sabremos qué libertades y qué derechos podremos brindar tanto al equipo de trabajo interno como a los terceros sobre dicha información estratégica. Si quieres saber más a fondo de este tema, visita nuestro Hangout Protección Estratégica de la Idea de Negocio en la página de Apps.co.